... ...y vamos a hablar acerca de esta persona que fue detenida, un ciudadano que aparentemente era supuestamente cómplice de el Dr. Horror. Finalmente esta persona se abstuvo de declarar el supuesto cómplice del Dr. Brasileño, condenado a más de 200 años de prisión. El detenido es Atilio Juan Gabriel Cortázar, de 71 años, quien contaba ya con orden de captura en relación a la estadía del Dr. Horror en Paraguay. Ya el 25 de agosto pasado, la fiscal Lorena Ledesma había ordenado la detención de Atilio Cortázar a fin de que presente declaración. Sin embargo, la agente fiscal fue recusada de la causa por los abogados del detenido. Ahora la fiscal María Estefanía González toma la aposta del caso. El detenido, tras negarse a declarar, vuelve al Departamento de Investigación, donde quedará detenido hasta un nuevo llamado. Tenemos información de que esta persona tenía conocimiento de que este señor tenía una condena alta en el Brasil y con todos los antecedentes, el mismo facilitó muchas cosas para que el imputado, este señor realmente ya no es ni siquiera imputado, ya es condenado, permaneciera en forma ilegal en nuestro país. Según las manifestaciones y las declaraciones que tenemos, es la persona que le consiguió el alquiler del domicilio donde él estaba habitando hasta el momento que se le detuvo al señor. Va a presentar al Ministerio Público una imputación contra él sobre dos hechos punibles, que es frustración de la ejecución penal y producción de documentos no auténticos. Todo esto en base a declaraciones testimoniales que brindaron ante el Ministerio Público. Este señor nunca se presentó ante el Ministerio Público, que ellos ya tenían conocimiento de la investigación, inclusive se les facilita copia de la carpeta fiscal. Entonces por ese hecho es lo que agregamos al tema de la frustración de la investigación. Hay momentos que él no colabora con el Ministerio Público y nos brinda información dentro de la investigación.